Y... ¿Qué? Pues me he colado un poco Pues me he colado Vale, bosque helado Aquí voy a ir sobrado Vale, aquí vamos a ir bien No he desenlazado los movimientos Cosa que tampoco me disgusta, la verdad Bueno Porque aquí no vamos a enfrentar a Tikkun Es que aquí no vamos a enfrentar a Tikkun Así que... Bueno, tampoco me parece tan problemático El... El hecho de no haber desenlazado los movimientos Eso sí, voy a... Voy a activarle los movimientos a Dark Y vamos a ir tirando Aunque aquí... Voy a ir yo sobrado en principio Con la pirotecnia Pirotecnia, Sofocos Un poco de tipo de hielo todos Eh... Bueno O casi todos Porque estos son Azurril Estos son Azurril La gana de dragón no la afecta Que es tipo Ada Es tipo normal Ada, ¿verdad? Este Azurril Quería que sí Vamos a dejar que ataque Dark A tipo 0, eh El tipo 0 ese sacó la férrea Va a venir bien contra los Azurril Aquí hay... Caja enlace Vale Le hemos hecho un vacío tremendo a su Snoron Espérate, espérate Déjate de vacío Es que habré sido reventar a Dark Y no me meto después Vale Vale Otro Snoron Adiós Que por cierto, claro Contra el foco Con el tipo de hielo También va a ser... Va a ser interesante también La demolición Demolición a la dragón Vale Y contra el Tikuno Contra el Tikuno Pues tiraremos de... ¿De qué tiraremos? No creo que tire de sofoco, eh No creo que tire de sofoco Contra el Tikuno Porque nos baja de ataque especial Tiraré de... De pirotecnia Incluso de... Del ataque enlazado, eh Incluso del ataque enlazado Tiraré contra el Tikuno Porque... La demolición es... Bueno, no, la demolición es neutra, eh La demolición es neutra Bueno, ya veremos, ya veremos Todavía no hemos llegado al Tikuno Vamos a llegar a él primero Y... Y veremos Aunque ya veis que en este bosque helado Vamos a tener bastantes menos problemas Que en el monte de hielo Ya os aviso Que por otro lado también es evidente, ¿eh? Tenemos... Tenemos tipo favorable Así que no... No vamos a tener ningún problema En principio Vamos a que helado Piso 3 Tío, le hemos hecho un vacío Al Nosepass Tremendo, eh En los dos vacíos le hemos hecho Al Nosepass A ver Dark Revientalo, ¿sabes? Porque revientalo Vale Nosepass De nuevo Parece que va a aparecer bastante por aquí La fortaleza no te sirve contra la pirotecnia, eh Aviso Aviso, crack Bueno, vosotros Nosepass Hola, ¿qué tal? ¿Caes? Sí, me vas a caer No me he quitado mucho, eh, con esos focos Vámonos Siguiente piso Piso 4 ¿Cuánto habrá? ¿Habrá 15 o algo así? También Hostias Hostias, esa explosión, ¿no? Ojito Ojito que la liamos Ojito que la liamos A ver dónde A ver dónde va, Stark Poniéndote adelante Hemos entrado a la tienda de Keklum Y nos hemos ido Vale Me parece bien Aerochorro Los movimientos del tipo fuego Provoca menos daño Ya Pero es que desde aquí Desde la esquina no tengo otra cosa Aquí sí Pirotecnia Ataca, por favor Uno trueno, no Bola voltios, sí Y sube a nivel Dark Al 22 Que Dark es el que tiene ahora mismo el lazo Juvino, ¿no? Se lo voy a dejar Como es el que tiene menos nivel Sí, se lo vamos a dejar Aquí hay un Paloswain y un Azurildormidos Eh, vamos a ver Que no vas a despertar a nadie desde aquí, ¿sabes? Ahí está Bueno, Paloswain Parece que es un Pokémon Que va a empezar a aparecer aquí Hay intrusos en el bosque ¿Será la causa de que hayan amaneado Las corrientes de aire, Gélido? Es necesario pararles los pies Todo sea para proteger el bosque ¿Quién os lo ha dicho eso? Pues yo lo sé perfectamente Y muchos de vosotros también Vale, Turil, adiós ¿Vámonos a las escaleras directos? Pues ya está ¿Vamos a las escaleras? Pues fácil, sencillo ¿Piso 6 y piso 7 vamos a ir directos, no? Sí ¿Eso es un Azur? Porque si lo ves, traigo para acá Si lo ves, traigo para acá Ya Adiós ¿Y ese dito? El objeto ha resultado ser dito ¿Cómo que el objeto ha resultado ser dito? ¿What? El objeto ha resultado ser dito Dito estaba transformado en un objeto Esto yo creo que no lo he visto jamás en la vida Esto es increíble Vale, lo bueno A ver, bueno, no sé Algo que vamos a tener para hacer Después de estas persecuciones y todo eso Es que vamos a poder venir a estos territorios A reclutar a todos estos Pokémon Porque ahora mismo no podemos reclutar a ninguno de ellos Y en condiciones normales Ya habéis visto que cada vez que llegábamos a un territorio Bueno, llevábamos 3 o 4 Pokémon nuevos Reclutados La primera vez que visitábamos los territorios Y eso aquí no vamos a poder hacerlo Por esa razón, ¿no? Porque ahora mismo no podemos Reclutar a absolutamente nadie Vale Gastamos un meter máximo ahí Y nos vamos Siguiente piso Piso 8 No usas Creo que Dark va a poder conmigo Sí Por eso ni ha querido intervenir Que Dark, por cierto, tiene algo con la férrea Que también es eficaz contra los tipos hielo Vale, ya hemos llegado Ya hemos llegado al Al punto de De pausa De plantearnos las cosas Porque viene Vea, Articuno Vea, Articuno Viene aquí Articuno Líarla un poco Rama la ralentí ¿Eso qué es? Reduce la velocidad de avance No, no me interesa Petrificación La confusión tampoco me interesa demasiado Rama sueño Pss, manos Tampoco te creas La rama separación sí que me gusta bastante La rama separación me gusta bastante Vale, yo creo que así vamos viendo objetos Vamos a continuar Y voy a hacer una cosa Meseta de lavar Vale, meseta de lavar Vamos a hacer una cosa Asignar los Los objetos estos, tío Para que Darklos pueda gozar Vale Que los iba Lo iba a hacer y Y al final se me olvidó Un Ryehorn Un Ryehorn que va a caer Sí Va a caer bien La verdadera práctica esa Podría haber venido bien antes Vale Yo creo que Este es el último piso, ¿no? Yo diría que este es el último ¿No? ¿No puede que haya cinco aquí En este territorio? Normalmente después del avance Son tres, pero puede haber cinco también ¿No puede que sean cinco? Incluso siete, diría No sé cuántos serán Pero Vamos a pensar que este es el último Si no es el último Pues oye, pues seguimos un poco más Y ya está Tampoco hay problema Adiós, metan Adiós, metan Hola, Ryehorn No te voy a tener por lo especial Porque no va a servir para nada Hostia, si el antiario quita 37 Quiere decir que me mata de dos Me hace desaparecer de dos A ver, a ver, a ver S con la férrea Vale Subimos al 24 Vale, subimos al 24 Bien Spectre al 24 Y todos contentos Y ahora vamos a ir rápidamente Coge todos estos pokés Y No es el último No es el último Vale, es un pico O una meseta en este caso De cinco No de tres Pero tecnia Igual es de cuatro No, no, no Diría es de cinco Si no es de tres Es de cinco Vale Pero tecnia Pero tecnia de nuevo Vale, yo creo que con la primera había muerto Pero si hay que golpear dos Pues si hay que golpear dos Levitón Levitón Y solfao con tu cara Solfao con tu cara Y a la carrera Me he tomado fuera Vale, pilla la roca Tenemos las escaleras Eh Tenemos las escaleras, he dicho Y ahora Diría que este sí va a ser el último Vale, ya llevamos Este es el cuarto Este sería el cuarto Este sería el cuarto de la meseta Así que en principio En principio El siguiente sería el quinto Y último Desde aquí tengo No, no tengo ángulo Desde aquí sí Para atacar ese metal Perfecto Me han caído de una Y tú también vas a caer Bien Pues Es bueno Que me van cayendo Hola Raíjord Hola Raíjord ¿Qué tal? ¿Qué es? Pensaba que estaban las escaleras En este piso Pero no Pilla esos objetos allí Viene un Lairon Ojo Lairon Lairon que se mete Se lleva un por cuatro De la demolición ¿No? Se lleva un por cuatro Muy rico Eh Era Dito Pues Dito ¿Qué haces? Deja ya de simular Que eres un objeto Hola Raíjord ¿Qué tal? Hay una quejaslaza aquí Que la vamos a coger Aunque no la vaya a utilizar Porque ya tenemos Los movimientos enlazados Eh Pasando Pasando ¿Avanzamos? Sí, sí Es el final Hemos llegado al final Del bosque Nos hemos adentrado Bastante ya Creo que dentro de poco Llegaremos hasta el otro lado Vamos Un último esfuerzo ¿Eh? ¿Has hecho algo, Spectre? No, ¿verdad? Me ha parecido oír una voz Sería imaginación en vea Ojo, ojo, ojo ¿A quién va a aparecer? Volved por donde habéis venido No podréis pasar ¿Quién anda ahí? No os está permitido pasar Si os empeñáis en seguir adelante Pagaréis las consecuencias Os enfrentaréis a mi cólera Ah, no veo nada Todo este hielo está cegándome Oh, ahí va a aparecer Ahí está Articuno Vale, vale, vale Aparición espectacular, eh Como la de las tres aves Soy Articuno El guardián del hielo Descargaré mi cólera Sobre todo aquel que os ha invadido Mi bosque Os arrepentiréis Haberos aventurados en él Pues nos arrepentiremos Articuno Vamos a morir Articuno Vale Cositas Cositas de Articuno Pues que necesitemos avanzar un Vale Cositas Primero los movimientos Primero los movimientos Que no sé qué es de atrás Haciendo magos Que eso suena bien Déjate de tonterías Anda Nos acercamos Pero no te pongas a tirar Gravele rocas Pero no te pongas a tirar Gravele rocas Por favor Me estás vacilando ¿O qué? ¿Cuánto queda? ¿Qué? Queda una Pero esto lo puedo desasignar ¿No? Vale, vale, vale No he gastado el turno en eso Menos mal Por un momento pensaba que había gastado un turno en eso Eh, no ha sido así Eh, menos mal Menos mal Vale ¿Qué hacemos con este hombre ahora? Entonces Vamos a petrificarlo Sí, porque dormirlo Bueno, sí, lo podemos dormir en lo que se acerca a Dark Vamos a dormirlo en lo que se acerca a Dark Y vamos a tirar de Pirotecnia o de Demolición Demolición Garra Dragón Yo creo que Demolición Garra Dragón Porque son dos golpes, tío Son dos golpes Yo creo que van a quitarle más que la pirotecnia Le he quitado 75 Hostia, 98 le quita 98 le quita Le he quitado 75 ¿Cuánto le quita la pirotecnia? 73 Vale 73 pero he golpeado dos veces Vale, creo que me sale más rentable la pirotecnia Vale, lo paralizo con la onda trueno Perfecto 82 Vale, Articuno va a volar 75 Articuno va a volar Pero muchísimo Va a volar Pero vamos Está volando ya Mira, ¿dónde vas? ¿Pero dónde vas? Que se está cagando Articuno Pero Articuno ¿Pero dónde vas? ¿Pero dónde vas? Que se ha cagado 105, madre mía Y 85 Venga Hasta luego Menuda Menuda paliza le hemos dado a Articuno Venga, hasta luego Por favor, Articuno Tenemos que pasar, cueste lo que cueste Te lo ruego Déjanos pasar No, nunca lo permitiré ¿Por qué? ¿Por qué no podemos pasar? El aire gélido del bosque Se ha calentado mucho de un tiempo esta parte ¿Cómo? ¿Calentado? ¿Quién lo diría con este frío? Algo está perturbando el aire gélido que sopla en el bosque Por ello, la sempiterna nieve ha comenzado a derretirse Nieve que nunca antes se había derretido Es un hecho absolutamente insólito Y justo aparecéis por aquí No hay lugar a dudas Ese suceso solo puede ser culpa vuestra ¿Pero qué? No tenemos nada que ver con eso Es una coincidencia Por favor, Articuno Escúchame No es culpa nuestra que la nieve haya empezado a derretirse por estos parajes No es solo aquí Los exácteres naturales se están produciendo por todos lados La corriente de aire gélido se habría interrumpido incluso sin nuestra llegada ¿Pertendéis que me crea eso? Ya basta de palabrería Preparaos para vuestro final Detente ¡Ojo! ¡Wow! ¡Qué bueno, tío! ¿Cómo ha aparecido Absol a cruzarse, tío? Absol Lo que dicen es cierto Los desastres naturales se suceden efectivamente por Tokio ¿De verdad? Sí Tengo un instinto especial para percibir desastres naturales Las calamidades que están ocurriendo son de una naturaleza excepcional Nunca antes había sentido algo así Así que este no es el único lugar que sufre desastres naturales De acuerdo Os haré un voto de confianza Podéis pasar Gracias, Articuno Pero con una condición ¡Ah! Debe poner fin a todos estos desastres No me defraudéis Claro, te lo prometemos, Articuno ¡Allá que va! ¡Uf! De la que nos salvó el librado Gracias Nos ha salvado No me perdéis el tiempo con agradecimientos Procurad de detener estos desastres antes de que se agraven Si nadie tomaba medidas, ocurrirían cosas aún peores Mi instinto me lo dice ¡Uf! No he sentido el derribo en el poder de estos desastres naturales Mis premoniciones me han traído hasta aquí Creo que deberíamos aunar fuerzas Me incorporaré a vuestro equipo ¿Eh? ¿En serio? Sí Es imperiosamente necesario cooperar si queremos detener estos desastres Dejad que ponga mis capacidades a vuestra disposición ¡Guau! Gracias, Absol El campamento collado oscuro ya está disponible Pues no sé si podía comprar yo este campamento Creo que sí, ¿eh? Yo creo que este campamento podría haberlo comprado Y no lo hice Vale, pues creo que he hecho bien en comprarlo En no comprarlo Eso que me ha ahorrado Tiene talento paso a paso No sé qué talento es ese No sé qué hace cada talento, la verdad, por los nombres Ya le echaremos un ojo Y así Tras atravesar el bosque helado el equipo de espectre Se dirigió hacia el norte Cuanto más avanzaban Más duras se volvían las condiciones Bueno, no te creas, ¿eh? A mí el bosque helado me ha parecido más sencillo que el monteísme Este paso de montaña nevado parece no tener fin Y Absol tan tranquilo, ¿eh? Llevamos andando siglos A mí también parece al borde del agotamiento Todo este tiempo ha estado huyendo a la desesperada ¿Quién nos separará del futuro? ¿Estaremos haciendo lo correcto? Uff, hace demasiado frío Y aquí no hay más que nieve El paisaje no ha cambiado nada durante un buen trecho Me pregunto si no estaremos andando en círculos Vaya, espectre, ¿sabe lo que pienso? Que aquí no nos vamos a encontrar a nadie Tengo la impresión de que este camino no lleva a ninguna parte Y lo cierto es que no puedo más ¿Cómo vamos a salir de esto? No hay que preocuparse Sí, es cierto No tiene sentido preocuparse por cosas que aún no han pasado y tal vez no sucedan Lo siento Ando de capa caída Pero confío plenamente en ti Por eso estoy aquí Y esa hoja más cambiará Siempre tendré fe en ti, sin duda Te seguiré hasta el fin del mundo Vaya Ahora que tiene una confianza ciega en mí No puedo fallarle Yo también tengo que querer en mí mismo Ojo ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? Ay, qué marea ¿Eh? ¿Qué ocurre, espectre? Por fin Por fin Por fin estás aquí Una voz Alguien me está hablando ¿Dark? No, no es él Esa voz Me resulta familiar Por fin Por fin Por fin estás aquí Es Gardeward Estaba esperándote Gardeward Me embarga la alegría Por poder conocernos al fin Conocernos al fin ¿Pero qué? ¿Cómo? ¿Qué sucede, espectre? ¿Por qué hablas solo? Los demás no pueden verme Tú eres el único que pasa hacerlo Prosigo tu camino un poco más Hasta divisar una cordillera escapada Verás el monte Escarcha Alzarse majestuoso En su cima Viven a índels ¿Nindels? Sí ¿Nindels ha guardado tu llegada? Ir con cuidado Pero Pero Espera Eh, espectre Oye ¿Qué ocurre? Me tienes en asco Ah, ya veo Con que Gardeward Se te ha aparecido Y por eso parecías tan aturdido Y encima resulta que Nindels no es solo una leyenda Sino que existe realmente Y resulta que está ahí arriba En la cima Spectre Todas las penurias que hemos pasado Para llegar aquí Por fin se verán recompensadas Encontraremos a Nindels Y sabremos la verdad Por fin acabaremos Con las sospechas de los demás Sobre ti Qué bien Escucha, espectre No te preocupes Todo saldrá bien Es normal que te asustes Presentarte ante Nindels Por eso que el ser humano Despiadado Que abandona Gardeward Podría ser tú Entiendo tu angustia Pero es imposible No puedo creer Ni por un instante Que ese ser humano Seas tú ¿Cómo puedes decir eso? ¿Cómo me preguntas? Pues porque Aunque tal vez haya tenido Momentos de dudas Ya no es así Confío en ti Aunque no sepa muy bien La razón Quiero decir Creo que eres alguien de fiar ¿Sabes una cosa? Antes incluso de que se me ocurriera Que era un equipo de rescate Cuando encontré El arboleda chica ¿Te acuerdas? Pues ahora que lo pienso Ya entonces noté Que había algo especial en ti Es raro, ¿no? Pero yo creo en ti De todos modos Cuando lleguemos a la cima Conoceremos la verdad Vamos a darlo todo, espectre Pues bueno, sí Vamos a darlo todo Esto es el monte escarcha Si no me equivoco Creo que no lo hago Y bueno Vamos a prepararnos Vamos a prepararnos No he gastado Ni una semilla revivir Contra el ticuna Ni contra Voltres, creo Las cajas de la C De momento las vamos a dejar por aquí Creo que aquí no hay combate Súper especial Aquí simplemente llegamos a la cima Con Ninetales y poco más Yo creo que así estamos bien Estamos preparados Sí, yo creo que sí No, espérate Vamos a coger un objeto para Para Absol Para Absol vamos a coger Cinta de evasión Pañuelo Melok Lazo cura Acelerar la regeneración natural De peso de portador Esto para evitar que caiga dormido Sonolento Pesadilla Golpe crítico Aumentar la defensa especial El ataque físico ¿Qué le podríamos dar a Absol? No lo sé La verdad Le podríamos aumentar la evasión Para que no lo golpen Por ejemplo No lo sé Realmente No sé Vamos a ponerle este A Cinta Bachel No lo puedo ponerle este aquí Así que nada Vamos a dentro del territorio Y lo ponemos ¿Todo listo? Sí Vamos al Montescarter Aquí no me he equivocado Aquí no me he equivocado Es el Montescarter Vale Vamos al Montescarter A ver a nuestro querido Neindels Vale Lo primero Lo primero Lo primero de todo Cinta de evasión Dársela a Absol Eso es lo primero que vamos a hacer Y lo segundo Reventar ese Vigoroth Vale Ahí está Atacas Bola a volteo Y al carrer Vale Absol tiene ataque rápido Visto que tiene persecución Y algo más tendrá Ahora veremos Vale Adiós Zangus Adiós Zangus Vale Espérate Espérate que Darry se ha quedado ahí atrás Espérate que Darry se ha quedado ahí atrás Hay otro Zangus Ah no Un víboros Bueno Vamos a esperar a este Que no queremos que se quede atrás Vale Hola Vigoroth Tengo que tener cuidado con los PP Porque creo que si se gastan los PP Se rompe el enlace Y eso Bueno realmente yo creo que el Monteskarchas Era lo último antes de regresar Así que tampoco sería un problema No Tampoco sería un problema Y no hay ningún jefe aquí en este Monteskarchas Así que bueno No sería un problema que se rompiesen los enlaces Pero si podemos evitarlo mejor Eso sí No sé si el juego te avisará de alguna forma De que está a punto de romperse el enlace O algo Estaría bien Estaría realmente bien que el juego te avisase De que se va a romper un enlace Sobre todo para Dark Con Spectre puedo verlo Pero con Dark Si no me meto no puedo verlo Vale Ataca Absol Perfecto Vamos allá Pillamos este dinerito El dinero que nos va a venir muy bien Para seguir haciendo campamentos Me voy a mover aunque me ataque Demolición No falles hombre No falles Va a hacer aguante Así que paso de atacar Ojo los golpes furia Golpe furia Ataque Ataque de los peligrosos Ataque de los peligrosos Sin duda Golpe furia Vamos a esperar a que Absol lo mate Ahí está Vale Avanzamos Piso 2 Ojo que hay muchos Pokémon ahí juntos Ahí Obvía Esos Pokémon se van a quedar ahí Vamos a avanzar de piso Vale Demos una vuelta Paso a tu delante de Absol porque Se puede liar y no me apetece No quería atacar Pero en este juego no Si tienes posibilidad de atacar Te obliga a atacar Y es por eso que he hecho la pirotecnia Yo había Había hecho un básico hacia la pared Pero No me he dejado Aquí hay algo No Aquí no hay nada Más que un Pinecow Que va a caer Y aquí tampoco hay nada No vamos a Encontrar Encontraremos las escaleras En algún momento Vale Ese sí lo va a caer Con eso vamos a volto Y nosotros vamos a ver Si encontramos las escaleras Ya en este piso Tío Este se está haciendo largo Muchas Muchas salas En este Territorio Muchas, muchas salas Muchas, muchas salas Vale, ya está Venga Vámonos Vámonos directos Al piso 4 Tenemos un Shily ahí dormido Del que vamos a pasar de momento Vamos a ir por aquí No quería ir por aquí Pero bueno Joder Esto de fallar los ataques Vale ¿Hay algún enemigo cerca? No, no hay ningún enemigo cerca Ahora sí hay un enemigo cerca Sufoco Voy a carrer Ah, pues no No lo ha matado con el sofoco ¿En serio? Tío, es un painco de mierda Increíble que no haya matado Un painco de mierda Con un sofoco Increíble, por cierto Vale, sigamos, sigamos, sigamos Escaleras Escaleras Y sofoco Tengo el ataque especial abajo Pero me da igual He hecho el sofoco Simplemente para que Siga progresando el movimiento Que ya sabéis que hay que Hay que utilizarlo Básicamente para que siga Progresando Para que siga mejorando Ahora painco Venga, pirotecnia En serio no ha caído De una pirotecnia, tío Es que paso Sufoco Tío, esto de querer hacer un básico Y que el jugador te deje de hacer un básico Está feo Está realmente feo Evolución Gargaragón Y adiós, Fiu Pitar Y a este mainco Le voy a hacer lo mismo A ver si cae Y si no que lo reviente alguien No Ha caído Uf, 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 uf Vale, y vamos a atacar con pirotecnia Me va a golpear también de atrás, ¿no? Vale, golpeamos Golpear también de Taimeko Y... Y vamos a esperar a que se acerque Y otra pirotecnia Es que no hay otra cosa Desde aquí no puedo No puedo hacer otro ataque Vale Por el Taimeko Otro Taimeko más Venga Ataca Dark Me he quedado a cero de qué? De pirotecnia Es probable, tío Estamos en el piso 5 Y me he quedado ya a cero de pirotecnia Es que Están apareciendo muchísimos No muchísimos enemigos Sino que hay muchas alas Y como hay muchas alas pues Pues al final Vamos a encontrar muchos enemigos Por el camino Vale Piu Pitar, ¿qué tal? Es de policía Me he agarrado aún Esa es la mejor idea Y si golpea a los dos Es Piu Pitar Lo mismo aquí Si golpea a los dos Ahí está, perfecto Taimeko Taimeko desaparece Ataque rápido Bien Con el primero caída Vámonos Swablu Melo sagrado Pues Sofoco Sofoco, Swablu Adiós Venga, encima doble Sofoco Venga, hasta luego Me baja el ataque especial ¿Me ha bajado el ataque especial dos veces Por hacer dos veces Sofoco? Yo realmente Sofoco lo he hecho una vez La segunda ha sido un ataque adicional Tengo dudas con eso ¿Me baja el ataque especial Por hacer un ataque adicional de Sofoco? No lo sé No tengo ni idea Pero si lo hace Pues igual no me conviene tanto que haga Que haga un ataque adicional de Sofoco Yo creo que no lo hace Porque le acabo de quitar a 62 a este con una pirotecnia Yo creo que no te baja el ataque especial En el ataque adicional de Sofoco Creo que no No estoy seguro Pero creo que no Vale, ahí va Al ataque rápido Y a carrer Aunque también puede ser que le haya quitado 62 al Chaimeko Porque me había restaurado las características Creo que sí Sí, creo que me había restaurado las características En fin Da igual No lo sé Lo más normal es que te bajas dos veces las características Así que si hace eso no te cae adicional de Sofoco Y seguramente sea así Vale, Piupitar se va a su casa Y ahí Pues aquí tenemos Ah, vale Que me estoy poniendo de hambre Ahí tenemos las escaleras Adiós Piupitar Vamos a pillar eso ¿Dónde vas? Tío, había cero necesidad de volver a reventar a un Swablu, ¿sabes? Venga, que sí, Swablu Que no me cuentes tu vida Cuenta Muerte y destrucción para Swablu Cogemos los Pokés Y al siguiente piso Piso 8 No sé cuántos son, pero Espero que no quedan muchos Vamos allá Demolición, guerra dragón Cae Swablu Bien Pilla ese objeto Maldosa práctica Vale, Maldosa práctica Es la primera vez que nos la pillamos en la misma sala de las escaleras, ¿eh? Siempre pillamos eso en la sala de las escaleras Y al final No podemos aprovecharlo, realmente Porque nos vamos allá del piso Vale, pirotecnia Ahora supuestamente los movimientos deben progresar más rápido Supuestamente A ver, el Dark va a reventar ese Chai Meco Sería algo más normal Encima de las altas adicionales, pues adiós Voy a comer una manzana, no sé cuánto... A ver Igual tengo manzana normal ¿Esto qué es? Permita anular la habilidad del portador ¿En qué situación se puede aprovechar eso, tío? De anular tu propia habilidad No sé realmente qué aplicación se le puede dar a ese... A ese pañuelo, ¿eh? No No termino... No termino de ver la aplicación que se le puede dar Bueno Demolición, guerra dragón Fuera ese Y bueno, hemos aprovechado un poco la baldosa práctica, por lo menos Que no la solemos aprovechar demasiado Sufoco Vale, bien He hecho sufoco básicamente para... Para ir mejorando el ataque Para ir mejorando el ataque Te vamos a tirar la demolición, guerra dragón, tío Porque tengo un ataque especial abajo También podría haberme cambiado de bondar Y que por eso te cagó, ¿eh? Podría haberlo hecho, sí Me he amedrentado Joder, ¿y qué hay con una trampa salmífera? Evitando el piopito No, no, déjate de vallatañar Sí, sí le vamos a dar una vallaranjadar Que no quiero perderse mi revivir Es un poco inútil Dark Que se podría mover hacia adelante Y que Absock se colase ahí también a ayudar No quiero vallataña, tío Vale Se han recuperado Y menos mal Siguiente episodio Piso 10 ¿Es el último? No lo creo Nada, eh... No, porque no tiene mucho sentido que el último sea el 11 Sofoco, por favor, no falles el sofoco que me voy a carrer, ¿eh? Vale Dark suba al 23 Absol, por cierto, está al 28 Bastante por encima de nosotros Quiero prender doble equipo Dark Eh... Puf Ya, aquí no he quitado No, prefiero que no Prefiero que no Sé que se puede hacer una estrategia quizá guarra, ¿no? Con el doble equipo y tal Pero, puf Prefiero que no No, no quiero valla Voy a moverme Va a hacer protección Si Dark se pudiese poner ahí delante Podría atacar Pero es que Dark no puede ponerse ahí delante Eh... Vamos a ponernos aquí Lo que pasa es que desde aquí no voy a poder hacer la pirotecnia No No, lo mejor es que... Lo mejor es nada Es que no puedo hacer nada de eso aquí Bueno, puedo tirarle... Joder Puedo tirarle gravele roca O sea, es lo único que puedo hacer Hostia, no me jodas No me jodas, tío Donde he tirado la gravele roca Pensaba que iba a apuntar automáticamente al Pupitar Es que yo no tengo contacto directo con el Pupitar Tío, me voy a mover aquí Y lo voy a matar Y no me vas a matar No me vas a matar Creo que no hace falta golpear tanto Pero vamos, que... Que no me ha muerto No quiero valla aranja Vale, quiero usarlo Aquí hay un selgo Y vamos a hacer las cosas bien Me he equivocado Me he equivocado, me he equivocado, me he equivocado Me he equivocado Vamos a hacer onda de trono con el golpeo Vale Si habéis escuchado golpes, no sé Es que en mi caso son gilipollas Básicamente no puedo decir otra cosa que no sea esa Vamos a ir por aquí Estoy moviéndome solo, ahora mismo no estoy moviéndome con libertad Nos hemos separado, se ha separado el grupo Mira, si Absor se quiere luchar contra ese Que se quede, tío, yo paso Yo paso, tío, voy a poner esas escaleras ya Porque... Porque me estoy calentando Con la ferrea No caes, no pasa nada Caes en el siguiente Con la ferrea No me preguntéis dónde está Spectre Porque es que no tengo ni idea No están aquí las escaleras, tío Joder, espérate Espérate que me piro porque ese drago aliento Vale, vamos a poner a Spectre Y nos vamos a quitar de en medio Dejate de persecución, tío Bueno, da igual Absor se puede defender solo De hecho acaba de matar a Selgon Así que experiencia gratis Monta, es que hasta piso 11 Se nos está complicando esto Se nos está complicando esto Un poco ahora el final Chai Meco Solo me queda Un PP de Demolición Y un PP de Garra Dragón Yo diría que si lo uso Se le va a quitar el enlace Así que no lo voy a usar Sofoco Tenemos un Abaldós aquí Así que podemos recuperar El ataque especial rápido Vale Esto del Sofoco Y de recuperar las características rápido Realmente no es mala estrategia Para nada Sofoco ¿Qué ataque con ataque rápido? No le he quitado nada No le he quitado nada Y a mí no sé qué ataque me ha hecho Que me ha golpeado varias veces No sé qué ataque ha hecho Que me ha golpeado varias veces ¿Por qué aguanta tanto ese Pupita? ¿Alguien me puede explicar Por qué he estado aguantando tanto? A ver No voy a poner automático Porque automático Habría significado Ir a por el enemigo Y no Granizo ¿Cómo vamos si vayas a ranja? Tengo cuatro Vamos a gastar una, tío Vamos a gastar una Que paso de estar aquí al límite No vamos a hacer la tontería De que me maten ahora Con el granizo O con cualquier tontería Sofoco ¿Ese equipo va a golpear con el Sofoco? Sí, vamos a golpear Sofoco para Selgo Dragualiento 32 peces que me quite Pirotecnia ¿Va a aguantar? No No hay menos mal que no Ascuas A ver Ascuas Vamos a romper el máximo Vamos a recuperar Los Pps de Pirotecnia Y vamos a ver Si Dark se anima Y avanza Aquí en el equipo Tienen pocos PS Vale, me da igual Voy a gastar la demolición A ranja Voy a ver si se rompe el enlace Se han reducido A cero Los A ver, a ver Joder Me estoy equivocando Vale, el enlace no se rompe Tenía entendido yo que el enlace se rompía De hecho, diría que el enlace se rompe A ver, porque aquí nos estamos calentando Aquí nos estamos calentando Que tengo detrás Tengo delante A Selgo En diagonal A Slaking Y Absol está por abajo También luchando Vamos a recuperarnos Por aquí Y ahora mismo Tenemos aquí delante A estos dos Voy a meter un sofoco Vale, he bajado a los dos Ha paralizado a Slaking Bien Vale, Slaking fuera ¡Hostias! Guerra de dragón de Selgon Toma ya Pues tenemos que gastar una semilla a revivir Se nos ha complicado el Montescarcha Parecía que no, ¿eh? Y parecía que no el Montescarcha Pues se ha complicado Se ha complicado Y hemos tenido que gastar una semilla a revivir Tenemos de sobra, ¿eh? Pero bueno Hemos tenido que gastar Nivel 25 para el aspecto Bien Quiero prender Colmillo Igneo Colmillo Igneo No, creo que no, ¿eh? Creo que no Demolición y guerra de dragón son más potentes Son de tipos diferentes Creo que no voy a prender el Colmillo Igneo Es que para el Colmillo Igneo Podría haber prendido la nitrocarga, ¿no? Que teníamos en la tienda Que la podría haber comprado Sé que estoy sin PP Pero es que estamos en el piso 12 Esto no le queda más Esto como mucho tiene 15 Tío Paso Ahí te quedas, ¿sabes? Mátalo, por favor Mátase ese Viper Vale, pillado de ese objeto Y vámonos No, no, no Déjate de volver Ahí A las escaleras A las escaleras Crack, máquina, piedra Vale, vaya naranja Y escaleras Bien Piso cómodo Y diría que este es el último Diría que este es el último Vale, 14 Y la cima de 15, ¿no? A mí me parecería al menos lo más normal Vamos con pirotecnia por aquí Ataque rápido Ha caído Pillamos esto Pillamos aquello Y ya hemos llegado a la cima Ah, ja, ja No, no hemos llegado a la cima Hemos llegado a la zona de descanso No sabía que había zona de descanso aquí en el monte Escarchar Pero sí, la hay La estamos viendo ahora mismo, vaya Pues esto lo vamos a guardar No me interesa Por aquí Vaya Tania lo vamos a guardar Semilla revivir Vamos a sacar una Semilla sueño no creo que nos haga falta Petrofera Con una yo creo que vamos a ir bien Sopafera también Las cajas las hacen, las voy a utilizar Y vamos a sacar Una semilla revivir más Por si acaso A ver, por si acaso Tenemos de sobra, tío Tenemos de sobra Vale Con todo esto listo Continuemos Continuemos y vamos a ver Porque espero que no haya muchos más, ¿no? 18 18 en total ¿O qué? Espero que sean 18 en total ¡Glali! Vale, hemos recuperado los PP Eso también se agradece Evitamos estar gastando más Más éter y elixires Y demás Vale Hemos encontrado rápidamente esto Nada, nada El sojete no se coge Piso escarcha Piso no Pico escarcha Piso 16 Aquí estoy Hola ¿Qué tal? Pero tendría para ser glali Vale Os he dicho eso porque he tenido que cortar, ¿eh? Que habrá alguno que se habrá quedado rayado Sofoco Sofoco Vale Vale Vale, vale, vale Slaking Hola, Slaking Vamos a hacer demolición a guerra de dragón Y que ataque desde atrás con Amago No ha hecho falta Pico tecnia Vale, en este piso estamos más cómodos que antes, ¿eh? Sí, yo creo que estamos más cómodos, tío, con estos Pokémon Aunque sean Pokémon más fuertes Pero tengo cosas contra esos Pokémon más fuertes Vale Avanzamos, 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 avanzamos Tenemos aquí a un Gladi Eh... ya ¿Tiene algo para atacarme de esquina? Salva esquina, ¿no? No tiene, pues ya está Pues cae, Gladi Estaba esperando a ver si se ponía tiro Para hacer demolición a guerra de dragón Porque me había bajado el ataque especial con el sofoco Pero no ha sido necesario Doble equipo Pues toma doble equipo Venga, hasta luego Venga, hasta luego He aceptado a la primera Pico escarcha, piso 18 Vale, no son 3 No son 3 porque hemos empezado en el 15 Eh... al menos sé... 5 Al menos van a ser 5 Si va ahí por fuera Ese es el Gon, ¿qué? Pues ese es el Gon que vuela Y este que espero que también vuele No, no vuela No vuela porque no me ha golpeado Y encima me ha amedrentado Vale Evolución, guerra de dragón ¿Vuelas? Sí, vuelas Vale Dinero Más dinero Pero bueno Primero sofoco Sofoco, tío ¿Cuánto me queda para subir el sofoco al 2, tío? No debería quedar mucho, ¿no? Yo creo que ya lo hemos utilizado suficiente Como para subirlo de nivel Pero tecnia Pero tecnia lo tengo al 3, ¿eh? Se nota que le hemos dado uso Vale, la quien vuela Adiós Tenemos una fuga esfera Me dan la descripción de la fuga esfera Como si no hubiese Tenido ninguna Realmente hemos tenido alguna Pero parece que es la primera que encontramos en un territorio Vale, al principio este podría ser el último Estamos en el piso 19 O que me encaja que sean 20 pisos No, que no sean más A mí me encaja ¿Qué pueden ser más? Pues por supuesto que pueden ser más, ¿no? Pero... Me encajaría bastante que este fuese al final Es el final Es el final Es el final Tenía pinta Estamos en la cima Por fin hemos llegado Estamos ya a la cumbre Al menos eso espero Me pregunto dónde estarán Nindale's Ahí están Spectre y su equipo Sí, los veo Adiós A la cazón Bueno, bueno Por fin nos alcanzamos Nos habéis arrastrado hasta aquí Maldita la gracia Serena de Tiranitar Cada cosa a su tiempo Por fin podemos ajustar cuentas pendientes Casi no puedo contraer las ganas de darle su merecida Dark No pienses mal de mí Simplemente no sé ser compasivo Spectre Yo no deseaba este desenlace Pero sí lo ha creído el destino La visión de los equipos de rescate es propiciar la paz Por eso debemos combatiros sin cuartel Vamos a ellos Ojo Madre mía, ¿pero qué es esto, tío? Hostia, qué bueno esto, ¿no? Ojo Deteneos Ah Nindale's ¿Qué? ¿Nindale's? ¿Es ese? ¿Ese es Nindale's? La leyenda era cierta Malgahan, dejad de luchar de inmediato Estos Pokémon son Mis invitados Dinos, Nindale's ¿Quién es el ser humano que menciona la leyenda? Bueno, quizá más bien debería preguntarte ¿Era cierta la leyenda? Dependiendo de tu respuesta Tal vez no tengas opción que acabar con ellos Desconozco cómo relatas a leyenda las circunstancias de mi maldición Es algo que no me incumbe No obstante Los hechos ocurrieron en la realidad En una ocasión, tiempo A Intenté lanzar una maldición sobre un ser humano Pero justo en ese momento Gardevoir que ejercía de acompañante Se interpuso Optó por sacrificarse y cargar con la maldición Destilada al ser humano Entonces esa persona se comportó de una manera vil y despreciable Abandonó a Gardevoir a su suerte y huyó Sin embargo con el tiempo acabó convirtiéndose en Pokémon Y hoy en día vive entre nosotros Dinos ¿Quién es esa persona de la que hablas? ¿Espectre? Puedes respirar tranquilo No eres tú ¿Eso qué has...? ¿Qué es lo que has dicho? Que espectre no eres la persona de la leyenda Eso has dicho ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué me pasa? Me he quedado como petrificado ¿Será por toda esta tensión? Uf Uf Respira Inspira, expira Inspira, expira Uf Uf, no puedo contener tanta emoción ¡Qué bien! Sabía que no tenía nada que ver Era imposible que hicieras algo así Tengo algo más que decir Ciertamente predije que el equilibrio del mundo se habría perturbado sin revisión Sin embargo el equilibrio del mundo y el ser humano que se convirtió en Pokémon Son dos elementos que no guardan ninguna relación A causa de estos desastres naturales Se ha ido en otro lugar Eh, vosotros Estábais equivocados ¿Dudasteis el espectre y el lanzado de Station su persecución? Esto... Lo sentimos Perdón, nos dejamos engañar por Gengar A mí no me engañó Yo siempre he tenido mis dudas Espectra no parece alguien capaz de cometer esa atrociada Ja, ja, ja Ya, claro La verdad es que debo alejaros por haber afrontado este viaje tan duro y peligroso Y también por haber conseguido esclarecer la verdad Estoy impresionado, Espectra Ja, ja, ja Excelente Sabía que tenías razón Eh, un momento Entonces, ¿por qué te convertiste en un Pokémon? Entiendo que tú no seas la persona de esa leyenda Pero vamos a explicar que te convertirás en un Pokémon Espectre ¿Quién eres? Buah, ¿y este temblor? ¿Es un terremoto? La corteza terrestre se está moviendo Los exámenes se están grabando por momentos Estas alteraciones tectónicas Despertarán al monstruo que ya hace aletargado en el subsolo Groudon acabará emergiendo ¿Cómo? ¿Groudon? ¿Groudon? ¿De qué habláis? ¿Quién es Groudon? Es un Pokémon legendario del que se habla en la mitología El Pokémon que elevó la tierra y expandió los continentes Se dice que acabó cayendo en un profundo sueño Tras matirse en duelo contra Kyogre 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 La pronunciación es Kyogre Si Groudon nunca pase a sus anchas Sembraría el caos Debe ser detenido Iremos nosotros ¿Os acompañamos? No, debéis permanecer al margen Groudon es muy poderoso Mucho más que cualquier otro Pokémon que os hayáis enfrentado Nos encargaremos nosotros No hay más que hablar Debe volver a vuestra base a descansar Os lo merecéis No os preocupéis por nosotros No le da el rango ahora a un equipo cualquiera Terminaremos con esto y estaremos de vuelta antes de que os hacéis cuenta Decidido Vamos a paciguar ahora Pues venga, tirad con Groudon que nosotros volvemos tranquilamente Y así El equipo de la cazana se abrió camino bajo tierra Para placar a Groudon Que se había despertado Mientras libre de toda sospecha El equipo de espectre Concluyó su largo y azaroso Periplo Y volvió al calor de su base Pues ahí está Hemos superado el territorio Pico Escarcha Y hemos terminado con la huida Mientras tanto la plaza Pokémon Escuchadme todos ¿Por qué no estáis por ahí dando cazales que el equipo de espectre? Para ti es muy fácil darle el pico Pero nosotros estamos apañados como lo intentemos Dicen que el equipo de espectre ha ido más lejos que yo, que sé Aunque lo siguiéramos no creo que llegársemos más allá de la mina en la Pildázuri Yo vine a la partida de búsqueda Pero se adentraron al monte Igna Entrar ahí era un riesgo demasiado grande Así que por desgracia les perdí la pista Como soy yo tipo planta el fuego no me conviene para nada No sé qué fue del equipo de espectre después de eso De todas formas hace falta echarle valor para aventurarse en el monte Igna Me ha vuelto mucho más fuerte de lo que pensaba Seguro que me dan tres vueltas ¿Pero esto qué es? Hay que ver Menuda panda de cobardicas ¿Se te va la fuerza por eso algo que hace a Gengar? ¿Y tu equipo qué? No hace más que dar vueltas por la plaza sin dar un palo al agua Dedicad con el ejemplo y vosotros ¿No te fastidia? Pasamos olímpicamente del tema, gracias Nuestra función es esperar pacientemente hasta poder comunicar una grata noticia El equipo de espectre ha caído Menudo morro, se ve que vosotros hacéis lo que os da la real gana ¡Ay, ay, ay! Menuda noticia bomba ¿Qué pasa, me ha dicho? ¿Espectre? ¿Se trata de Espectre? Oh, ya era hora, por fin nos hemos librado de él No, más bien lo contrario Espectre a vuelta ¿Qué? ¿Pero cómo es posible? Mirad Espectre, han regresado Hola a todos, estamos de vuelta Qué gusto estar otra vez en casa tras tanto tiempo ¿Este es vuestro hogar? Sí, esta es la plaza Pokémon Me entra cierta nostalgia en la plaza ¿Me tiramos, Espectre? Eh, Dark Ah, eres tú, venga, listos son los ojos ¿De dónde sacaran esa autosuficiencia? ¿Ese Pokémon de ahí? No me suena A ver si va a ser... Venga Eso que has estado diciendo nada más que patrañas Espectre no tenía nada que ver con todo esto Es inocente ¿Eh? ¿Cómo? ¿Es verdad eso? Sí, a lo mejor no intel si nos lo contó Espectre no es el ser humano de la leyenda He vuelto porque descubrieron la verdad Ya Eh, un momento Aún no podemos creerles Si eso que decís es cierto, darnos alguna prueba ¿Alguna prueba? Eso es, una prueba irrefutable Venga, ¿dónde está esa prueba? Que ya la vea Prueba, lo que es prueba, no tenemos ninguna Qué mala suerte Tengo un detalle por vuestra parte de volver Para que podamos rematar la faena Qué pocas luces Y ahora, compañeros Es nuestra oportunidad de librarnos Espectre ¿Pero qué ventas son esas? ¿No queréis libraros Espectre? Yo Yo siempre he querido Espectre A mí no me engañes Yo No cuentes conmigo El equipo de Espectre me salvo en una ocasión Colaboré en la búsqueda sin saber muy bien por qué O seguí la corriente Pero no creo ni por eso como que Espectre sea alguien malvado Ya estoy hasta el moño de tus historias Yo también confío en Espectre Sí, venga Te emperas en meter baza ¿Quién necesita más pruebas? Amigos Extra, extra, últimas noticias Ojo Es cartero, es cartero A ver, a ver, a ver A ver, que me cuenta Pelimero ¿Qué es Serra esto? Parece un periódico, ¿no? A ver, que lo veo, veamos Que acepta Pokémon extra Espectre inocente La cazada presencial Encuentro entre Espectre y Ninetales Este último declaró que Espectre no era el ser humano Del que habla la leyenda Todo ello dejando en evidencia a Dengar Y sumalizó sus acusaciones Seguiremos informando Bueno Serás Bueno, creo que tocará salir por las patas Sí Por allí tampoco es que tenga salida Allí lo que estás es el estanquehuisgas ¿A dónde crees que vas en postero? No os has tomado el pelo Venga, ahí vais Muy bien Qué bien que haya vuelto Es que ni al volver a casa Hemos regresado, como prometimos Me alegro tanto Y ahora voy a sospechar al Espectre Sí, yo también me alegro Y ahora tendremos que seguir huyendo de todos Espectre Nos merecemos un descanso Yo me voy a dormir Mañana reanudamos las actividades En nuestro equipo de rescate Ánimo Pues ánimo Pues claro que sí Ahora voy a la siguiente A la mañana siguiente Aparecimos en nuestra base Y yo dejo El episodio por aquí Casi una hora de ver un nuevo De vídeo Es lo que hay, tío Estamos a tope con la historia De Pokémon Mundo Misterioso Y si la historia sigue Pues yo no voy a cortar el vídeo En medio de la historia Así que nada Dejamos el vídeo por aquí Espero que os haya gustado Si es así podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima, cracks Adiós ¡Vamos! ¡Vamos! Tu soledad